¡Esto es un piece que no me esperaba! ¡Pipo, vos! Me invité a mi casa de una chica bañada De mis jabones y se puso a flotar Yo dije, no seas tonta, vos te va a gustar Este vicio romano me dejó a volar Por eso la farmacia la mandó a comprar Jabones flotadores para enamorar Jabones flotadores 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 Yo dije a mi chica un mensaje de amor Venían los residuos de jabones flotadores Pasamos todo el tiempo en el waterfront Jabones de locura Jabones de amor Por eso la farmacia la mandó a comprar Jabones flotadores ¡Satan! Jabones flotadores Jabones flotadores Jabones flotadores Jabones flotadores Jabones flotadores ¡Вás hombre flotadores! Jabones flotadores Más rápido ¡Más rápido! ¡Habones flotadores! Jabones flotadores ¡Habones flotadores! Vamos desflotadores